Two fish talks. Hola, bienvenidos. Yo soy señora Brooke y aquí tengo mi buen amigo, Ralph. Vamos a leer nuestro libro favorito, La Biblia. ¿Están listos? ¡Vámonos! El nacimiento de Isaac. Abraham quería un hijo. Se entristecía cuando veía a otros niños. Pero Abraham tenía cien años. Él y Sara eran demasiado viejos para tener un bebé. Te daré un hijo, le había prometido Dios. ¡Shh! ¿Puedes oír al bebé que llora? Abraham y Sara llamaron Isaac a su bebé recién nacido. ¡Gracias, Dios! Dijo Abraham. ¡Wow! Abraham y Sara tenían un bebé. ¡Qué maravilloso, ¿no? Ahora vamos a cantar una canción. ¿Quieres cantar una canción conmigo? ¡No! ¡Vámonos! ¡Cristo me ama! ¡Cristo me ama! ¡Cristo me ama! ¡La Biblia dice así! ¡Mañana vamos a seguir leyendo la Biblia! ¡Adiós! 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 Gracias.